El helado que tengo en mis manos vale un sol, un taco de helado a un sol Qué rico Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis, hoy en mi receta mágica Manuelex ¿Qué tal Luisillo? Nos encontramos en Surquillo y cuéntale a la gente que hemos venido a hacer por acá He encontrado una promoción de helado frito Ice Cream Rolls a un sol ¿A un sol? Oye, ¿pero tú crees que se haga cuenta eso? He investigado un poquito y vienen los rollitos correspondientes, vienen como 5 o 6 rollos Tiene fruta, vienen topis y todo a un sol No te creo, la verdad que me tiene sorprendido Yo he hecho helado frito y siendo consciente, no es rentable si no venga un sol Porque es decir, ni los insumos cubren Y yo he venido a este lugar, a Surquillo, a descubrir cómo lo hacen, cuál es el negocio y ver si está rico o no Probamos entonces, vamos Acompáñanos, vamos Y estamos exactamente en Ice Cream con Miguel y Pancho ¿Cómo están? 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 La verdad es que es gusto, muchachos La verdad es que nos ha sorprendido su visita, muchas gracias, bienvenidos Ya tocaba Ya tocaba, ya ahí Y bienvenidos a nuestro primer emprendimiento físico ¡Ay, qué chévere! ¡Heladito! Efectivamente, helado frito, si de repente no lo conocen Miguel y Pancho tienen un canal de YouTube llamado Guariqueando Así es, en YouTube también están Instagram y todas las demás reyes Así es ¿Qué hacen? Buscan guariques, cocinan, hacen de todo, he visto, ¿no? Viajamos también Viajamos Viajamos, cocinamos, recomendamos dónde comer riquísimo en todo el Perú La realidad, fíjate La realidad, esa es Y entre guariques y cocinar, ¿qué más les gusta? Yo creo que nos gusta más comer A nosotros también Que nosotros no se nota Así que acá aprovechar, mientras que no hay gente Porque está como que un tiempo ahí libre Ahora comenzamos Vamos, vamos, vamos Listo, eso Ya nos encontramos dentro de Ice Creams Viene a ser como que un lugar pequeño Más que todo para llevar Pero acogedor, como mencionaste Claro, sí Sí, tenemos una barrita con tres sillas Tenemos un pequeño columbio Que luego vamos ahí Y también se pueden sentar a disfrutar Qué bonito, ¿eh? Y sí, mayormente está direccionado a que la gente venga Pide, haga su colita Pide y puede disfrutar de pronto afuera en su carro Es que Ice Cream, helado frito Es como para llevar, ¿no? Así es Y acá tenemos acá la carta en nuestras manos Y viene a ser precio de 10 y 12 soles La diferencia viene a ser por la cantidad de topis Del 12 soles viene de 4 topis Y la promoción es Si vienes el día lunes Y pides el de 12 soles Más un sol más Es decir, 13 soles Te llevas dos helados Que puede ser del mismo sabor Otro sabor Otro sabor ¿Seguro? Sí, seguro Y tienen derecho a 4 toppings y una jalea Es decir, acá están los sabores Son 6 sabores Lo normal siempre cuando son así Más un sol De repente otro sabor adicional Siempre es del mismo sabor Como los tragos Mismo sabor No, no, pero acá cualquier sabor Así el arándano se haya disparado Todo el mismo sabor Ojo que no solo en esta presentación Sino también tenemos taco roll Que el costo es de 15 soles Pero más un sol Te llevas otro igual Y también tenemos waffle Que viene con helado frito Con la presentación de 20 soles Más un sol O sea, 21 Te llevas dos iguales O sea, me trata de decir Que esta promoción no solamente aplica Para el helado frito Sino también por otro tipo de presentaciones Así es, tenemos tres presentaciones Que igual se les voy a presentar Pues qué bacán Así que vamos a hacer ahora nuestro pedido Dime Yo he hecho antes helado frito Conozco muy bien sobre el tema ¿Puedo de repente meterme? ¿Hacer un poquito? Normal, normal ¿Seguro? Por supuesto Repasamos el mandil La gorrita ahí Queremos ver ahí La destreza con las manos ¿Sabes? Soy bravo Así que empezamos No, pero ¿qué? ¿La derecha o el izquierda? Las dos Las manos calcadas Y ahora sí Vamos a preparar Mi helado frito Que el de sol Como es un sol Tú me lo prepares acá, ¿no? Así es, hermano ¿Seguro? La gente va a venir a prepararlo Como salga, ya no sé Pero acá tenemos La base de helado Mira, acá está Esta es la cantidad Justo pregunté ¿Qué tipo de base utiliza? Pensé que era la de Gloria Porque es la más comercial Y convencional Y me menciona Que viene a ser una de la base De helado propio Así es Nosotros mismos lo preparamos Ahí tenemos su secretito Supongo que será 50 mililitos aproximadamente Aproximo Los aguares que vamos a preparar Es de Maracumango Maracuyá Y mango Ok Y el otro Mancorita le decimos nosotros Mancorita Y el de acá es lúcuma Primero echas la base de helado Ok No, pero bueno Iguale, iguale Iguale, iguale Ya 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 bueno Ya bien fue Ok Ahí está Y ahora viene lo más difícil Ahí viene Y ahora viene lo chido A ver Ahí viene Ahí viene lo chido Ya no Ya no Ya no Ya no Cuando llega un punto Estas planchas son hasta Los 20, 25, hasta Los 27 grados Y se forman los rollitos Lo que se espera ahora Es que se coge un poquito ¿No? ¿Qué pasó? No sale mi rollo No, pero tú me mencionaste Que le habías capacitado a alguien Ahí está Ahí está Acá tenemos ya nuestro helado listo Hay que entender Que nosotros no somos La persona que preparamos Senón estamos acá Demostrando un poquito Vivir un poco la experiencia Cerca de la plancha Y este es nuestro helado frito ¿No? Preparado con que de fruta Helado 100% natural Preparado en tu presencia Y aparte También estamos acá Comprendiendo con Pancho Y este helado Estamos bien Estamos por ahí Por ahí salió en algo Está bonito Hermoso La promoción Son los días lunes Todos los lunes De enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto No tanto, no tanto Ya Era hasta febrero Era hasta febrero Depende de ustedes amigos De la cocina De los comentarios Ya Quieren si desean Que se extienda todo el año Puede ser Es decir Hasta febrero Hasta el día 28, 29 de febrero Dura esa promoción El segundo helado Aún son los días lunes Y ahora sí Que de verdad No preparen los helados Para el cine de verdad Echar los tope y todo lo demás Y a comer Ya tenemos todos nuestros helados Y por qué estamos afuera Porque la gente está reventando Está full Es un lugar que ya tiene gente Que poco a poco Se están dando a conocer Y por esta promoción La gente está viniendo Hoy es lunes Este video fue grabado Ya el lunes Y está full Está full Creo que la promoción De un sol está quedando bien Yo creo que sí La verdad Y si siguen con gente Es por algo también Obviamente Primero voy a probar Mi taco rolls A ver, a ver Hay un pequeño detalle ¿Qué pasó? Te has pedido los toppings ¿No? Eh, un poquito Sí, ¿no? Por la lentejita Por la lentejita Por las gomitas Estos son toppings de Manuel Es que gustan así, ¿no? Te cambian, no Vos salen mordidas De los hombres Este viene a ser un taco Sobre que es Como tú Un roll más grande De maracuyá con mango Vean, qué bonito Vamos a probar Echale ¿Qué pasó? Muy helado, creo, ¿o no? También helado Muy, muy heladito Con la gomita Dale Comisito Ay, qué rico Uy, qué rico Y el mango combina bien Con el maracuyá El mango, la goza Combina muy bien Hace un buen match Con el maracuyá Y con la base de helado Y con estas chispitas De chocolate Con chinchín Con chinchín Está bueno Con chinchín y todo No, guay Supongo que esto de taco Viene a ser comestible Ahora vamos a probar Fuera de todo Está fresco Ah, ese es otro detalle También que hay que rescatar Está galletito Y por qué está fresco ¿Sabes lo que yo imaginaba En el ex? Que esta parte de acá Ya Era como que una Un tipo de cono Una masa Una masa que lo compraban Pero luego me doy cuenta Que no Esto de acá Lo hacen Acá está el otro El de sol ¿El de sol? Este es un sol Me recomiendo acá Probar el helado Y ahorita el helado Como ya desapareció Echale un poquito de helado Acá Así Estoy bien Y veas un mordillo Oh, qué rico Oh, qué rico De verdad, ¿no? Otra sensación Sí, esa masita Nosotros mismos la preparábamos Es una receta acá de la casa Y yo Casera Para mí Esa combinación Cuando está como que tibio Más el heladito Cae muy bien Sí, pero ahorita no está tibio Pero supongo que Si está tibio Debe ser otro saborcito De una forma De una forma Me gusta Está bien Y me está sorprendiendo la presentación De la casa también igual Esto no he visto Esto no he visto Sí Es una novedad Tiene una creación de acá De la casa Luisillo ¿Y este de acá? Es mi helado de azul De sol De fresa Mi helado de fresa De un sol Eso es Doña Pepa Todo Ya, hermano Como sea, ¿a ti te gusta Doña Pepa? Toma, toma Este es Doña Pepa Para ti Para ti, ya Listo Así me gusta Lo bueno es que comparten Los muchachos Claro No compartimos todo Pero sí comparten Todos los Todos los Vean Helado de fresa Con topping de mango Oh, qué malo Ya, primero ¿Cuál me mete la boca? No, eso es lo que Ah, ya No, que no es No, no lo sé Son tres No sé Te eliges tú No, no Bueno ¿Qué tal? ¿Cuál te gustó, Mago? ¿Cuál de los tres te gustó? ¿Cuál de los tres? No te pongas roja Tranquila No estoy colorado No, no, no Perdón Perdón Si hablamos del sabor La combinación Oye, verdad Para no mentirle, gente Bien rico Una combinación diferente Distinta Bueno Sí Imaginé Y siendo sinceramente Ustedes Si hablamos de una promoción El segundo un sol El tema de los insumos Lo bajará La calidad no será lo mismo Supongo que la presentación No va a ser igual Porque siendo detrás De la marca Hay gastos Hay presupuesto Por acá al lado Y todo lo demás Los insumos son caros Pero viendo bien Tremendo La presentación es la misma La cantidad de topping Viene a ser la misma Es decir ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Ahora llegamos a la parte interesante ¿Cómo lo hacen? Bien, ¿ah? Sí, estamos Lo que queremos es que Impulsar la marca Impulsar la marca Que la gente conozca Y también conozcan Prueben el producto Aprovechemos este bug ¿Por qué? Porque funciona bien Del segundo lado Un solo de día lunes ¿Solo de día lunes? Los días miércoles Tenemos también otra oferta Que el segundo producto Es decir El segundo Como 50% de descuento Miércoles Y los viernes El segundo guaple Gratis Gratis Dos por uno Ah Es decir Si pago esto 20 El segundo Gratis Y mantienen todo La calidad de los insumos Estoy igualito Seguro Cualquier cosa Ya lo linchan a Lucía Ustedes van a venir Y no seríamos Por nuestra parte Malos Mentirles Que mucha gente Viene de lejos Tal cual Ustedes vienen Van a encontrar así Igual y igual Qué chévere Qué bacán Van a esperar un poquito Porque sí Mira la cola Guau Uy El sol Tu sol Tu sol adicional Para rebobinar Los días viernes Dos iguales A 20 soles Porque es Dos por uno Dos por uno El segundo Pero veo que ustedes Conocen muy bien a Manolex La han traído Con todas las grajeas Que le gustan Todos los colores Arcuiris Que le es Claro Los sospechados ¿Sospechadas? ¿Sospechadas? No sospeches Yo sospechaba que me gustaba bastante comer Lo que se ve no se pregunta ¿Se escucha eso, no? El 14 de febrero ¿Quién nos regalen rosa? Chocolate Si ya pasamos De regalar un cono Un cono bien Bien, ajá Así es Acá vamos ¿Qué pasó? Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Mira Aprovecho, aprovecho Este cae de blueberry Helado Sea de día Sea de noche Igual cae muy bien No te afecta Vamos a comer helado normal Luisillo Tienes que probar esto Dale, dale, dale Chocolate Y con tanto Obviamente Qué rico que está Oh, me encanta Es uno de mis favoritos Que como que no te empalaga tanto Aprovecho el día Lunes, miércoles y viernes Porque hay promociones Pero de repente me dicen No, pero yo ese día trabajo Descanso los martes Descanso los jueves Venga Porque la calidad lo vale Ustedes ven cómo hacen el producto Es un helado hecho con mucho cariño Y es un emprendimiento nuevo Y como peruano Hay que apoyar a otro peruano Así que ¿Qué saben? Está rico Parte final de este video Azo ¿Cómo, cómo? Satisfecho totalmente De verdad Satisfecho, rico Y más que todo He venido hasta Surquillo Desde el centro de Lima A comprobar esta promoción Y ver si es verdad Y digo hoy satisfecho Porque si es verdad, Manel ¡Un sol! Efectivamente Tal cual Ni siquiera una bolita Ni siquiera una presentación mínima Sino el mismo tamaño Con todas las grajeas Con todos los toppings A un sol Esta promoción Como vuelvo a repetir Durante todo el video Si vale un sol Porque es lunes Este video fue grabado lunes Es de un sol Bien Muy bien Les felicito Muchas gracias Gracias a ustedes Colos de correr Muy bien Hablemos ya Aparte de la alegría ¿Ustedes manejan un canal de YouTube? Ah, sí Bueno, guariqueando amigos Todas las redes sociales Instagram, TikTok, YouTube Apóyanos ahí Para seguir creciendo Y... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No se puede? ¿Está bien? 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 Comprometámonos a los chicos Cuando vamos a una ruta guariquera Para ir a un restaurante Ah, lo hacemos, ¿ah? Normal Ajá Hay unos guariques en el centro de Lima Que son bravos Puede ser Así que chicos Vayan a seguirlo La comunidad de YouTube es grande Así que entre todos apoyarnos Siempre es bueno Claro que sí Bueno, Alex Hablemos también de ti ¿Cómo te siguen la gente? Ajá ¿Está bien? Ah, para ser el cliente La está fuerte, ¿no? ¿Está fuerte? La está fuerte La trae acá Y a mí me siguen como Mi receta más que tanto En Facebook, Instagram, TikTok Nos vemos en un próximo video Si de repente deseas un video juntos Si de repente yo no le alegría Si no hubo un lugar comiendo rico Recomiendo, ¿no? Dejen en los comentarios Acá, en la caja de los comentarios O al DM, al Instagram Que ahí podemos estar Claro que sí Nos vemos Chau